¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, como habéis podido ver en el título, en el vídeo de hoy volvemos a los hauls de ropa. Hice uno hace tiempo en el canal y la verdad es que hubo bastante gente que lo vio, así que pensé que por qué no hacer otro con las últimas cositas que me he ido comprando últimamente. En el haul de hoy vamos a ver cositas que he comprado en Primark y cositas que he comprado en Verska. En el último haul solo os he enseñado varias cosas así en plan aquí a la cámara y tal porque no me probé la ropa, pero en este pensado, pues que me la voy a probar y así la podéis ver un poquito mejor, las imágenes las he grabado yo sola, ¿vale? Así que si no se ve todo estupendamente, espero que me perdonéis, pero es que es lo que tiene que grabar una sola con un trípode, es un poco complicado. Pero bueno, eso, espero que lo entendáis. Bueno, como siempre antes de empezar os recuerdo que podéis suscribiros al canal pinchando en el botoncito que tenéis por aquí abajo que pone suscribirse o también pinchando en mi carita que aparece por aquí también, pues ahí también podéis pinchar ya si os suscribís y ya si no os perdéis ninguno de mis vídeos. Y que por cierto ahora también aparte de Instagram me he hecho una cuenta de Twitter, así que si queréis seguirme por Instagram y por Twitter también os lo dejaré por aquí abajo en algún sitio para que me sigáis. Y nada más chicos, si queréis ver las cositas que me compré en Primark y en Verska, quedaos aquí. Bueno, vamos a empezar con las cositas que me compré en Primark. Para mí Primark esta temporada ha sido básicamente todo jersey. Yo cuando entré en Primark, o sea, los ojos se me iban a todos los jerseys, estuve cotillando un poquito, pero la verdad es que lo que más me gustaron fueron los jerseys y acabé comprándome tres. Entonces uno de ellos es el que tengo ahora mismo puesto, vale, este de aquí. Os enseñaré ahora unas imágenes de las prendas. Como podéis ver es un jersey gris de punto muy finito, es punto este así elástico y la verdad es que es súper cómodo. Es finito, vale, no es muy muy abrigado. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque para la temperatura de aquí de Tenerife, pues muchas veces un jersey así muy muy gordo, pues como que tampoco nos hace mucha falta. Como veis por detrás tiene el detalle de la cremallera que va de arriba a abajo, que la verdad es que me parece súper chulo y muy muy bonito. Y el detalle también de las mangas, que me encantan las mangas así anchas, vale, que son así como, uuuh, súper anchas así por el chobaco. Y la verdad es que me gustan un montón. Y también de manga larguita, que a mí es como me gustan los jerseys, que no escurran las manitas. Y bueno, este jersey me costó 14€ y lo cogí en la talla M. El siguiente jersey que me cogí fue este y es que en cuanto entré en la tienda se me fueron los ojos y es que me enamoré totalmente. Es este jersey así color amarillo mostaza que me parece precioso, más ahora para invierno, o sea, me parece un color ideal para invierno y para otoño. Es un jersey de punto, un poquito más grueso que el otro, también es un poquito elástico, pero aún así sigue siendo fresquito, vale. No es demasiado, demasiado caloroso, así que la verdad es que para mí es genial. Y como veis también tiene un detalle así como de un lacito así por delante que queda también precioso y es así anchito. Este me lo cogí en la talla XL porque a mí me gusta que los jerseys me queden así un poquito más en plan oversized. Y la verdad es que es súper cómodo y encima sienta súper súper bien, la verdad es que me encanta. Y este jersey me costó 16€. Y ya por último, el último jersey que me cogí fue este de aquí que es súper mono, este me encantó. Es un jersey gris así como con hilos plateados que es precioso. Es súper suave, es así como de pelito. El cuyo en pico y como veis queda así bastante grandecito y sueltecito. Yo me lo cogí en la talla L por lo mismo porque me gusta que quede así un poquito más amplio. Y la verdad es que es un jersey que me parece súper bonito y además ahora para Navidad con el toque así plateado me parece que queda chulísimo. Y este jersey me costó 14€ y me lo cogí en la talla L. Y vamos a pasar ya a las cositas que me compré en Bershka. En Bershka me compré dos pantalones. El primero que me compré fue este de aquí que es un pantalón de este estilo Manfit. Es el primero que me compré y la verdad es que me parece que quedan súper chulos. Es así algo bastante diferente. Yo últimamente salí a comprarme así pantalones un poquito más tipo estrechos que es como los otros que me he comprado. Pero vi estos y la verdad es que me llamaron bastante y me parecieron muy chulos. Son pantalones de un estilo que siempre me había llamado mucho pero nunca me había atrevido yo a comprarlos porque no sé, me lo veía como un poco, no sé, como un poco antiguo. Pero la verdad es que me los probé y me gustó mucho como me quedaban. Como podéis ver son estilo Manfit como dicen. Son así ajustaditos a la cintura y yo me los pongo bajitos porque me gusta más. Y queda así como toda la parte del culillo pues como queda un poquito más amplia. Siempre me gusta a mí el estilo de esos pantalones. Y luego la parte de la pierna queda más ajustada hacia abajo. No lo podéis ver bien porque como os digo es un poco difícil grabarlo así. Pero bueno, abajo queda bastante, no ajustadito al tobillo pero queda bastante más recto. Y la verdad es que el color de la tela vaquera me parece súper bonito. Es un color así como los típicos pantalones vaqueros de toda la vida, ¿vale? No son como ahora que veis denim así de más estilos, de más colores. Y la verdad es que me llamó un montón. Me lo cogí en la talla 38 y estos pantalones me costaron 19,99. Y los siguientes pantalones que me cogí ya son más normalitos. Son unos pantalones pitillo de toda la vida, ¿vale? Son así high waist, un poquito altos. Y son grises, ¿vale? Como podéis ver llegan hasta el tobillo, hasta abajo, ¿vale? No quedan por encima del tobillo, quedan hasta abajo del todo. Es un vaquero gris bastante normalito pero la verdad es que me hacía falta un pantalón de este color. Así que me lo compré. También lo cogí en la talla 38 y me costó también 19,99. Y ya para terminar solo me quedan dos cositas que también me cogí inversca pero que no son de ropa. Me cogí este bolsito mochilita negro que la verdad es que me apetecía tener uno porque yo siempre voy con un saquito. Pero me apetecía tener una mochilita un poquito más arreglada, ¿vale? Para esos 10 de los que sales un poquito y tampoco quería ir con el saco de Vans. Que es el que tengo yo, un saco de estos de Vans así de tela. Y pues me cogí esta porque me pareció muy mona. Encima estaban rebajadas. Esta costaba 17,99 y me ha costado 12,59. Es una mochilita así muy sencillita negra y no sé, la verdad es que me gustó mucho. Y ya para terminar os quiero enseñar una monería que es esta agenda. Yo no las había visto y la vi justo al final y me enamoré. Es una agendita del año 2018. Bueno, también tiene parte del 2017, está súper bien porque tienes aquí desde agosto del 17. Pero bueno, yo pues ya por lo menos diciembre ya lo utilizaré. Y es una agendita rosa súper mona. Aquí pone Always Better Together, Bershka. Y es súper chula. O sea, por dentro viene con un montón de dibujitos. Tienes una zona para apuntar cumpleaños, otra zona para apuntar notas. La agenda de toda la vida, ¿vale? Todo lo que son los meses del año. Y luego al final te metí vienen pegatinitas así de ropa y cositas así en plan monerías de estas de agenda. Y la verdad es que me ha gustado un montón. Me había quedado yo con ganas de tener una agenda. Estaba buscando alguna que no fuese muy cara y que fuese mona. Porque todas las que son así de este estilo así súper monas suelen ser carísimas. Esta me costó 13 euros, me parece. Sí, 13 euros, 12,99. Y la verdad es que me pareció monísima. Y como no me he comprado la super agenda de Too Faced de la paleta porque cuesta 60 pavos. Pues me he comprado esta agenda que también es monísima y solo me ha costado 13 euros. Pues nada más, ya hemos llegado al final del vídeo. Estas han sido mis últimas compras. Ya sabéis que todas las prendas que he mencionado, el bolso y la agenda, os las dejaré por abajo. Vale, intentaré buscar los links en las webs por si os interesa algo. Pues que lo podéis buscar así más facilito. Y nada más, si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis darle a me gusta. Y también me lo podéis poner por abajo para que así yo lo sepa y haga más vídeos de este estilo en el futuro. Y eso, tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo. ¡Nos vemos!